Alrededor de 250 integrantes del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, entre ellos 40 mujeres, participarán en el desfile del 16 de septiembre del cual la corporación no formaba parte desde hace 29 años. Para este año, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, solicitó la inclusión de bomberos y la Secretaría de la Defensa Nacional a cargo de Salvador Cienfuegos Cepeda, quien dio la aprobación. La corporación destacó que los elementos en general se encuentran muy entusiasmados, ya que es un reconocimiento a su labor diaria en apoyo a la población en caso de cualquier eventualidad. En muchos casos, los bomberos arriesgan su vida y son casi 2,000 elementos quienes atienden anualmente más de 60,000 servicios. Los asistentes podrán apreciar en el recorrido más de 10 unidades, escaleras y equipos de nueva adquisición, que es parte de la infraestructura con la que cuenta esa agrupación, Notimex.